La fermentación por clostridios tiene lugar cuando microorganismos del género clostridium se desarrollan en el ensilado. Las esporas de los clostridios están presentes en los suelos y llegan con facilidad al ensilado a través del forraje contaminado con tierra. Una vez toman el control de la fermentación, producen ácido butírico y aminas biógenas, dando lugar a ensilados con olor desagradable, pobre valor nutricional e incrementan el riesgo de problemas sanitarios, como puede ser la cetosis. Los inoculantes Magniva ayudan a controlar la fermentación clostridial a través de una fermentación láctica rápida y eficiente.